¿Cuántos likes para que Umi vuelva al patio? 12.000 likes y las sacamos a pasear de nuevo ¿Ah sí? A ver cómo reacciona la gente a Umi Uy, eso sería divertido, la miran raro ¿Viste? ¿Qué? La miran raro por la calle a la pobre ¿Ah sí? Sí ¿Por qué está poniendo esa cara de pena? Porque sí, porque la miran raro, un mironcito lindo ¿Y qué tiene que hacer la gente que está viendo este vídeo? Suscribirse ya mismo a tu canal ¿Ah sí? Sí ¿Ah sí? Sí ¿Por qué? Porque está a punto de llegar al medio millón Así que tienen que suscribirse ya Muy bien Buena chica No llega al pie Uy, está sucio Tú estás sucio Y bueno chicos, estamos aquí porque el otro día descubrimos una raza de Umi bastante linda No sé si es raza o color nada más Para mí es un raza, es que lo llaman como raza ¿Sí? O color Yo creo que es color del pelaje, no se me hace seguro Sí, porque raza sería otro tipo Claro, tendría que tener características distintas Lo que pasa es que son todos iguales Claro, como otro pelaje distinto Que se llama Umi Panda Para buscar, porque hay una cosa que es como los tipos de hurones Poner tipos de hurones Porque hay un montón de tipos de hurones Y por ejemplo, Umi es uno que termina en mask, creo A ver, ponen sable mask Elon mask No A ver, acá estamos buscando Estoy intentando abrir esto Aquí está Tipos de hurones Chicos, este es feísimo Lo siento, lo tengo que decir A mí me da miedo A mí me da miedo El albino tiene los ojos rojos Y el problema Es que se puede quedar ciego Nos dijeron que todos los animales Que son de pelaje Todo blanco Puede Que se queden ciegos A ver, que no por eso Es menos hurón O no lo querríamos Si tuviésemos uno de esos Obviamente Pero nos dijeron que es un problema muy común de esos Que se queden ciegos Igual no es como que puedas elegir Es como toma Sí, tipo Hurón Hurón humano Bueno, hurón Arre Después está sable mask Que sable mask es Umi Sí O sea, no sé si ven que sable mask es igual a Umi Está el panda Ahí se ve bien A mí el panda me parece el más tierno A mí me parece hermoso el panda Me parece hermoso Además tiene botitas blancas Sí, son súper lindos Después está el blaze El black eyed white Que es el Como es el blanco Pero que no tiene ojos rojos Sí, por favor Es que el de ojos rojos me da miedo Yo me imagino a Dani Despertándose a las 3 de la mañana Con el hurón acá Y pegando un grito Es que imaginaos que Que tenéis Un animal con el ojo rojo Y el siamés que es parecido a Umi El siamés es parecido a Umi El sable mint Milt Creo que se llama Es igual a Umi No, es igual a Umi Pero con las patas blancas Ah Y después está el chocolate Que como que tiene un pelaje Un poco más claro Que el de Umi El marked white Que tiene como una línea en la espalda Y el cinnamon Que es más clarito todavía Yo no entiendo esto Es decir Uy Para mí son todos iguales Qué lindo este Sí Es como un perro No, pero yo no entiendo En serio Yo no entiendo esto Porque es como Se va como raza, ¿no? Porque cómo saben el pelaje Los van mezclando entre ellos Ni idea La verdad Porque chicos Esto va así Es decir Se pueden mezclar hurones Y por ejemplo Si pones uno de estos Y uno de estos No sé qué te puede salir Ni idea No tengo ni idea Pero quiero ver Cómo es un panda ferret Porque es lo que más me ha gustado Y os tengo que dar una sorpresa Y es que ya sabemos El nombre Que le vamos a poner A nuestro próximo bebé A ver Si es hembra Si es hembra Porque claro No lo sabemos Si es macho Le voy a llamar queso No Esto no lo habíamos decidido Lo voy a decidir ahora Le voy a llamar queso ¿Por qué no? Es que tenemos un problema Con los nombres de comida Chicos Humita Para los que no lo sepan Humita Al menos en Argentina Es una salsa Que es salsa blanca Con maíz Y algo más, ¿no? Sí Sí, salsa blanca No saben qué maíz es, creo Entonces es una comida La humita Entonces mi hurona Tiene nombre de empanada Porque en realidad A mí me gustan las empanadas Humita Y se llama humita por eso Entonces decidimos Que si tenemos otro hurón También va a tener Un nombre de comida Estamos un poco trastornados Sí, y se va a llamar milanesa Que aquí es una comida Típica argentina Si es argentino Y si no es carne Rebozada en pan Y al horno Sí Bueno, se va a llamar milanesa No sé si tiene que hacer fritas, ¿no? Sí, también, sí ¿En serio? Ay, tiene que estar horrible ¿No? No Las del club de... Sí, creo que están Que son fritas Eso te iba a decir Bueno, le acabo de cambiar Están muy ricas Están muy ricas Bueno, la cuestión Es que si es mujer Se va a llamar milanesa No, autotrauma No, Evelyn No sabía En serio Creo que sí Bueno, si es mujer Se va a llamar milanesa Y si es macho, queso No mujer, sino hembra Pero sí Tomillo No, queso no Tomillo No Jamón R ¿Quiere llamarlo jamón? No Sí lo quiere llamar jamón Sí lo quiere llamar jamón No, oigan Humita y jamón son bien suenan Y no Humita al menos suena lindo ¿Y jamón? Milanesa si le decimos mila Pimentón Ni se enteran Pimentón Pueden pensar que se llama milán Pimentón Pimentón Tomillo ¿Orégano? No, estoy pensando en cosas ¿Orégano? Estoy pensando en orégano Estoy pensando en nombres de comida Que puedan quedar bien Pero no se me ocurre Refresco No ¿No? No ¿No? No Estoy pensando y no se me ocurre nada No, a mí tampoco A ver Pará Nombre de comida Chicos Nombre de comida Vamos a buscar nombres de comida Buscar comida Voy a buscar nombres de comida Porque esto no puede ser No sé cómo se va a llamar Tien macho Nombres de comida A ver Banana Arre Hamburguesa No Helado tampoco Pescado no Pollo No Voy a poner Pollo o Nuro ¿Por qué no? El Uro o un pollo Va a tener complejo de identidad ¿Por qué no? Ay, por favor Prochuto No, es muy difícil de pronunciar Chicos Vamos a ver videos de Pandasel Y no me ves A ver Pandasel Adventure Chicos Quiero ver esto A ver Ay, es lindo Es lindo, es lindo Chicos Aunque la calidad es pésima Ay, se cayó Es que lo grabó alguien en su casa Tampoco Espere ¿Qué está haciendo? Está buscando Umi hace lo mismo Tipo como que cuando hay cajas Se mete Fíjate en esa jaula Creo que todo el mundo tiene la misma jaula Sí, Umi ya no usa su jaula Ay, mira Convive con gatos Sí Y no le da ni gorillas a los gatos No, ni el brona Y el gato a él O sea, es como un No, está como No, está jugando Ah, pensé que hacía algo Pensé que se había Ay, mira, te voy a una lapicera Es una lapicera flor Es verdad Hasta la vista, humanos ¿Ves? Todos los hurones son ladrones Y todos tienen la misma jaula Pero es enorme al lado de Umi, ¿no? Porque yo veo ese video de su hurón Y me parece gigante Sí, con nuestro hurón salió enano Y cuando digo enano Es enano Pará, pará Freaking ferrets Había algo de Poner el video ese Salía al costado Como ferrets asustando Ay, no Freaking ferrets Se llamaba Se llamaba Freaking ferrets A ver Freaking ferrets Sí, como asustándose, creo Ese era Chicos, ya está Ya está A ver ¿Eso serían hurones asustándose o qué? Ah, sí Ay, mirá Sí, que hace como Ay, pará, pará, pará Tengo volumen No se escucha Pero no, está Está sin sol... Sí, sí, pero le puedo poner Debelina Sí Porque los hurones Cuando se asustan o algo Hacen un... No, no hacen Hacen... Chicos, no tenía volumen Nunca lo va a escuchar No iba a encontrar en la vida Volumen ¿Por qué no? Ay ¿Por qué? ¡Ay! ¿Qué? ¡Qué bueno! No hace ese ruido Umi es defectuosa No, Umi no hace ese ruido A ver, espera Ay, mi amor Está jugando Ah, no Le enseñaron a hacer trucos No puedo creerla En serio, pará En serio Sí, porque dio la vuelta Mirá Da la vuelta Y le dicen bien Y le dan Premio ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡No! Ay, no, va a usar el perro de... Ahí están los hurones Sí, es verdad Y el perro jugando con los hurones ¡No! Este hurón es grandísimo ¡Es enorme! No, pero pará Porque Umi se da vuelta Dentro del tubo Y retrocede Creo que nuestro hurón es helano Este, o sea Este no entra ni en el tubo Mira, mira, mira Son dos ¿Qué es eso? ¿Qué nieve? El hielo, creo, sí No, no muero Se vuelve loco O loca A ver Ese es un panda, ¿no? No, ese es el que tiene la línea ¿Qué? ¿Le robó una billetera? Ese es el que tiene la línea en la espalda No es panda Le robó una billetera y se fue ¡Ay, le da mal! ¡Eso es un ladrón! Ahí está, están mudando Pobrecito Umi hace eso a veces Cuando se mete en caja Es un disco rayado Este hurón Escucha Eso no suena Eso no suena No, suena strong Sí, te iba a decir Es un hurón No es Me metieron un video De hurones Me metieron una cosa Que no es un hurón Sí, yo voy ¡Qué raro de agua! Ok, ese sí es un panda Ey, yo quiero Es de la derecha Yo quiero Yo quiero Que hagan eso Ese es un umi, creo Sí Un umi ¿Qué es eso? Un mapache Un mapache Están jugando Sí, con el reo hipo Están jugando Míralos ¡Qué tierno! Me parece súper genial Y está jugando Con el gato Y el gato Como No me molestes No me molestes Hurón Que sí No, que no quiero Que estés aquí Y el hurón Que sí voy a estar Que no quiero Me encanta Me encanta No, no Ay, no Qué genial Forma de hacerlo jugar Le ata un globo Podemos hacer eso Ay, no Ay, lo agarro igual Ay, no ¿Qué estás jugando? Le da mordiditas de amistad Del hurón Bueno, amistad No, no Ay, eso hace umi Pero no fuerte No, pero no tanto No, no Te agarra un poquito No te agarra fuerte Este es tipo Dame tu mano Humano Y te arrastra Ay, esto lo vi Esto lo vimos Era para presentar A las crías Ay, no sabía Ay, mi amor No sabía Ay, mi amor Dame lo Le dice Quería que lo vieras No quería Que lo tocara No, no que lo tocas No puede ser No Ay, qué tierno No Pero bueno chicos Os digo Ahora sí Que hasta aquí Vamos a llegar Que si os ha gustado el vídeo No olvidéis apoyarlo Con muchos likes Suscribiros Si no es Si es tanta amiga Como al deberín Que encontréis en la descripción Y nos vemos En un nuevo vídeo Un saludito Y hasta pronto Chau Chau ¡Gracias!